Representantes de más de 300 comunidades de barquisimeto en el estado de Lara salieron la mañana de este miércoles a una protesta tras los constantes y profundos apagones que se han pronunciado desde hace 15 días. Ellos trataron de llegar hasta la sede de Corpoelé, que es una zona industrial 1, donde se hace la administración de cargas, sin embargo hay un piquete de la policía que se los prohibió. Hoy fuimos a Corpoelé, su sede principal administrativa de la Carabobo y lo que hicieron fue meter la policía y al final nos dieron respuesta. Hoy vamos al sitio donde funciona la cuchilla, a la zona industrial, donde se están aplicando los cortes terroríficos contra la población. Pero además, en ese sitio también vamos a reclamar un derecho que está consagrado en la Constitución Artículo 117, que el Estado, los organismos del Estado que prestan servicios públicos, que causen daño, que están obligados a resarcirlo, como lo hacían antes. Se quemó un televisor, se quemó una nevera, se quemó un aparato eléctrico y ellos están obligados a repararlo. Nosotros insistimos que el régimen de Maduro acabó con el sistema eléctrico nacional. No es posible que aquí se hayan destinado más de 100 mil millones de dólares para la recuperación, para la inversión del sistema eléctrico nacional y los venezolanos tengamos que estar sufriendo los cortes, los apagones y eso ha generado consecuencias graves, como es la pérdida material, la pérdida de seres humanos, producto de estos apagones y cortes eléctricos que se han venido produciendo en el Estado Lara y en el país. Las marchas y las protestas por los apagones seguirán durante toda la semana, esto llegando hasta todas las sedes de Corpoelé, que hay en la ciudad de Barquisimeto, exigiendo una respuesta sobre los apagones y también sobre el pago de los artefactos dañados durante esta situación. Desde Barquisimeto, Estado Lara y Jennifer Orozco para Punto de Cuatro.